Chicos, simplemente si ustedes quieren ser saludados en uno de los próximos videos, simplemente me tienen que ir a seguir a mi Twitter y estar muy activo en mis redes sociales, en mi Twitter más que todo, estar dándole facts, retweets a todos mis tweets y así ustedes podrán ser saludados en uno de los próximos videos y porque ustedes saben que yo también les paso respondiendo ahí todos sus tweets, todas las cositas que ustedes me dicen, ahí por mi Twitter se las estaré respondiendo a todos ustedes. Ahora sí, prosigamos con el video. ¡Suscríbete al canal! Simplemente es un add-on de cómo hacer que en la noche hayan hombres lobos, que hayan un montón de cosas, chicos. Acá podríamos ver de qué se llama Mixed Mobs Reserve Pack, el cual el link de escala está caujita en la descripción para que se lo den y se lo escaren totalmente gratis. Simplemente un link mega favoritos, chicos, y ahí está. Básicamente, chicos, esto es lo que es, es un add-on, chicos, realmente ese add-on te implementa un montón de mobs, chicos. Lamentablemente yo no he podido encontrar todos estos mobs, realmente yo vi y dije, bueno, se mira realmente genial, me mola, está bien, está bien, está bien, no sé. Realmente lo vi y dije, bueno, está bien, me moló, no sé, le vamos a hacer una pequeñísima review. Acá podríamos ver, chicos, que tendríamos todos los huevos, pero lamentablemente acá podríamos ver de qué hay unos cuantos huevitos así un poquito raritos. Si nosotros venimos acá, acá podríamos ver de qué hay varios huevitos así raritos, chicos. Este add-on te está súper genial, chicos. Podríamos ver, chicos, what the fuck, ¿qué es esto? ¿Un alacrán? No lo sé. Miremos acá, what, un arquero. Pero miren, chicos, se comienza a pelear este huevo de creeper, el cual pues realmente es ahora como un alacrán, chicos. Podríamos ver de qué esto realmente, no sé, güey, está súper, pero súper mega genial, chicos. Podríamos ver de qué acá se está como muriendo y realmente está súper, pero súper mega épico, chicos. Pero esto no es todo. Ojo, si nosotros venimos acá y, por ejemplo, estamos de noche, ¿no? De Nick, acá tranquilitos, venimos y andamos caminando, ¿ok? Y de repente miramos, ¡pum! ¡What! ¡Un hombre lobo! ¡What the fuck! Podríamos ver, chicos, sí, un hombre lobo. Hay un hombre lobo. Acá podríamos ver de qué el hombre lobo y estos dos se pelean. Realmente no sé por qué se pelean, no sé cuál es la... Podríamos ver de qué principalmente aparece como un lobo normal, pero ya después se convierte en un hombre lobo, chicos. En serio, está súper, pero súper mega genial. Si nosotros nos ponemos en Game Mode Survival, pues realmente nos van a atacar. Realmente podríamos ver que nosotros, si no nos atacan, si nosotros no nos atacamos. Pero podríamos ver acá, podríamos ver. Realmente sí atacan, chicos. Podríamos ver, sí atacan. Son unos hombres lobo, realmente demasiados malos, malísimos, malísimos. Pero realmente ustedes, para darle una mejor dificultad al Minecraft, realmente creo que está súper, pero súper mega genial. Acá podríamos ver de que a este realmente no le cambian. Tiene mucha fuerza, pueden ver. Todos los mobs tienen un montón de fuerza. Pueden ver, acá ya pues ya me mataron, chichitos. Pero realmente, chicos, en serio, está súper, pero súper mega genial. Para que ustedes se lo vayan y se lo descarguen totalmente gratis. Simplemente un link mega favor, chicos. Y por mi parte, realmente está súper genial. Link de descarga acá aquí en la descripción. Y chicos, déjenme también por la parte de la sección de los comentarios. Si quieren ustedes que traiga muchos, pero muchos más addoms de este. Así que por mi parte, esto sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye. Bye.